Hola, buenas. Hoy vamos a ver cómo crearte una cuenta en la red social Tumblr y poder hacer un blog donde poder publicar lo que quieras o compartir lo que publican otras personas. Para ello vamos a acceder a Tumblr.com, como ven aquí en la barra de direcciones, Tumblr.com, y si es la primera vez que entramos y no tenemos una cuenta creada aquí, pues vamos a tener que registrarnos. Para ello tenemos que poner nuestra dirección de correo electrónico, una contraseña de acceso y un nombre de usuario. Te pide que le pongas cuántos años tienes por aquello de la preservación de la seguridad y que marques la casilla de que has leído y has entendido las condiciones del servicio. Te pide que señales que no eres un robot, también para seguridad, y que escribas el texto que aparece en pantalla. Una vez aceptadas nuestras credenciales, entramos dentro de la red social. Tumblr es una red social muy amigable, muy fácil de usar, muy entretenida porque hay muchos temas de los que se hablan, y muy popular. Hay mucha gente que la utiliza, tanto para compartir GIF, imágenes, textos, poesía, mucha fotografía de autor, cosas muy creativas en general, y bueno, también uno puede publicar sus contenidos originales e interactuar con la comunidad para que la gente vea lo que uno publica, y bueno, pues ir aprendiendo también de los demás y expandir un poco los horizontes, ¿no? Lo primero que nos pide es que busquemos blogs a los que seguir en Tumblr. Entonces nos ofrece algunos de los más populares para que los sigamos en un primer momento, y podemos seguirlos o buscar una palabra clave aquí en Tumblr, o simplemente omitirlo, y más adelante pues ya buscaríamos aquellos blogs que nos interesará seguir. Luego te dice que en el correo electrónico tenemos que aceptar el ingreso, el registro en Tumblr, y simplemente tenemos que darle al botón de verificar al correo que nos ha mandado Tumblr, a nuestra cuenta personal del correo que hemos utilizado para registrarnos en Tumblr. La utilización de Tumblr es muy sencilla. Como ven, aquí tenemos la línea de tiempo, como podría ser en el Facebook, ¿no? Donde vemos lo que va publicando todos aquellos a los que seguimos. Ahora solo seguimos a equipo, que bueno, es el único blog que seguimos, que es el blog de Tumblr, ¿no? Del equipo de Tumblr. Lo siguiente que podemos hacer es personalizar nuestro espacio. Para ello le damos a personalizar. Y vamos a ver un montón de opciones que podemos intervenir o podemos modificar para adaptar el blog a nuestro gusto. Lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, modificar el título. Luego podemos poner una descripción de nuestro blog. También podemos modificar la imagen de cabecera, que va a ser esta parte que hay aquí encima. Y también podemos cambiar el avatar, que es este cuadrado que señalo con el ratón. Podemos cambiar también colores, el tipo de letra, etc. Y si no nos gusta el formato, la plantilla de blog que viene por defecto, podemos ir a buscar temas y elegir entre un montón de opciones, tanto gratuitas como de pago. En principio vamos a ver los temas gratuitos para el curso, ¿no? O para el trabajo académico o para algo que no requiera un beneficio económico. Pues lo interesante sería que utilizáramos cualquiera de estos temas que son gratuitos y, bueno, elegíamos el que más se adapte a nuestras necesidades. El que viene por defecto, que es el que tengo puesto, que se llama óptica, que a mí me resulta que es muy interesante porque es muy visual y permite que las imágenes se vean a un tamaño bastante grande y, bueno, si van a estar publicando contenidos audiovisuales, yo creo que es interesante utilizar esta plantilla. Una vez hayamos elegido la plantilla que queramos, volvemos hacia atrás dándole a la tecla de salir y podemos hacer nuestras primeras publicaciones. Aquí encima tenemos los elementos que podemos publicar. Vídeo, audio, chat, enlaces, citas, fotos, textos. En principio la más corriente sería la de publicar texto, en el que pondríamos un título y luego podríamos poner un texto. Si se fijan, no hay ningún botón, es todo muy sencillo, ¿no? Entonces podríamos pensar que no hay nada, pero bueno, si subrayamos el texto vemos que podemos ponerlo en cursiva, podemos ponerlo en negrita, podemos aplicarle un hipervínculo, etcétera. Diferentes elementos que podemos, digamos, utilizar, pero para que se vean, para que salgan a los ojos, hay que seleccionar el texto que se quiere modificar primero. Luego, si queremos insertar una foto, tampoco parece que haya ningún botón, ¿no? Aquí vemos que nos sale a la derecha, perdón, nos sale a la derecha cuadros de advertencia, de ayuda, ¿no? Nos van dando como consejos. En este caso, si queremos cerrarlo, le damos a Anda. Como les decía, si queremos poner una foto, tampoco se ve que haya un botón de foto, ¿no? Pero si le damos a un Enter, vemos como nos dice el botón de ayuda, que hay un botoncito aquí que nos permite insertar una foto, un vídeo, poner una línea separadora para, digamos, diferenciar entre bloques de texto o entre foto y foto o vídeo y vídeo, y poner un enlace de leer más, que es introducir cierto texto que no se va a ver en el cuerpo original de la entrada, sino que a partir del botón de ver más se va a ver ese texto diferenciado. Digamos, para que no nos queden textos tan largos, si queremos ampliar la información de la persona que nos lee, pues podemos introducir cierto texto, digamos que oculto, bajo este hipervínculo de leer más. Si queremos poner una foto, simplemente le damos a este botón de foto y nos permite cargar una foto desde el escritorio. Nosotros tenemos una foto guardada en nuestro ordenador y podemos subir cualquier foto y así con un vídeo también. Esta sería la entrada tipo texto normal. Luego tenemos otras opciones, aquí veríamos nuestra primera entrada, tendríamos otras opciones como por ejemplo incrustar una foto. Una foto la podemos subir como antes desde el ordenador, pero también la podemos traer desde un enlace web. Esto es muy interesante porque nos permite hacer una búsqueda de cualquier tipo en Google Images, por ejemplo, en Google Imágenes. Por ejemplo, he buscado tiempo. Voy a buscarlo en Imágenes de Google. Elijo una de las fotos que me salen. Copio el enlace. Le doy a Añade una foto desde una web y ya tendría la foto publicada en mi blog a la que le podría añadir además un texto. Y podría redactar mi entrada debajo de la foto. Aquí le estaríamos dando prioridad a la imagen. Y en todas las entradas, aunque antes no lo había comentado, en todos los tipos de entradas se pueden poner etiquetas, que es muy recomendable poner etiquetas para que la gente te localice en la nube de Tumblr. Hay tantas publicaciones y tanto contenido atractivo que es importante saber, poner las etiquetas apropiadas que sean acordes al tema que nosotros proponemos o de lo que vamos a hablar para que a la hora de que la gente busque le pueda salir como resultado nuestra entrada, nuestro blog y así darnos a conocer. Separadas entre comas y la almohadilla se pone sola. Lo que fuera, ¿no? Y ya le daríamos a publicar. Las otras opciones pues son de diferente tipo. Aquí podemos poner una cita. Nos pone la entrada entre comillas para plasmar una cita histórica o de un personaje relevante o una cita que sea a nosotros interesante por alguna razón. También podemos introducir enlaces. Por ejemplo, si queremos incrustar un vídeo de YouTube, ¿cómo lo haríamos? Pues iríamos a YouTube. En vez de copiar la URL como estamos acostumbrados, lo que haríamos es copiar el código de incrustado. Para ello, tenemos que ir aquí a donde pone compartir y en el espacio de insertar tecleamos ahí sobre insertar y copiamos este código. Este es el código que nos vamos a llevar a nuestro blog y en el espacio que hemos preparado de HTML aquí es donde vamos a pegar el código y en este mismo espacio podemos completar algún tipo de descripción del vídeo. Le damos a publicar y vemos que el resultado que vemos no es el vídeo incrustado sino un cuadrito gris. Para ver el resultado de cómo ha quedado la entrada con nuestro vídeo incrustado tenemos que ir a la parte visible de nuestro blog porque esto es un concepto clave. Lo que estamos editando aquí en este espacio es la parte trasera, o sea, en la zona de edición, el panel de control de nuestro blog. Lo que se va a ver, o sea, lo que nosotros vamos a compartir con los demás y lo que los demás van a ver está en otro espacio que para acceder a él tenemos que poner nuestro nombre de usuario, en este caso HiperCrea, el nombre que viene aquí en este lugar, .tumblr.com y aquí es donde se van a ver las modificaciones que nosotros hagamos en la cara interna y como ven, aquí sí se ve el vídeo incrustado con el texto que he puesto debajo del vídeo, la segunda entrada es la foto del tiempo que puse trayéndola por la URL y la tercera entrada es el texto que había escrito con la foto que había incorporado. Bueno, pues esto es todo. Les invito a que prueben, a que personalicen, a que sigan a otros usuarios para que vean cómo se mueven, cómo funcionan con Tumblr. si queremos seguir algún blog, vemos que aquí podemos seguir blogs y vamos buscando, aquí en el botón este de Explora podemos ver muchísimo mundo de Tumblr, podemos buscar por temas, por tendencias, bueno, casi todo lo que queramos pues vamos a poderlo encontrar en esta red social que al final es una red social de contenidos, así que espero que hayan cogido recortes para que ustedes mismos se lancen y empiecen a interactuar en Tumblr. Hasta luego.